Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy vengo acompañada de dos personitas, así que nada, espero que os guste el vídeo y aquí los tenéis a los dos Dentro vídeo Bueno chicos, en este vídeo vamos a ver quién me conoce más de los dos, ya les he avisado que soy pobre Por lo que no van a tener ninguna recompensa si ganan, así que voy a hacer un estudio Bueno, aquí tengo las preguntas y vamos a empezar Este es el Instagram de mi hermano y este es el Instagram de mi hermana, pasamos a mi pizarra, ¿qué crees de ser pobre? ¿Qué me gusta más, el invierno o el verano? Buah, facilísimo Cada uno a uno, ya Bueno pues han acertado los dos, así que uno a uno Vamos a apuntarlo Acabamos de empezar Vamos así Segunda pregunta, ¿qué me gusta más, TikTok o Instagram? Yo no voy a leer lo que ellos digan Ya está Ya, lo hago grande Una, dos y tres No sé cómo lo escribo ¿Desde cuándo me gusta Instagram? No, no ¿Qué me gusta más, TikTok? Se me pasa bien, TikTok Bueno, es que como a mí me gusta más Instagram Claro, a mí también Ya, borre esto, ese punto O la voy a ver, el pinchito, pon la mano Sí, claro El siguiente no le apunto Siguiente, ¿qué prefiero? ¿Mar o piscina? No sé ni por Ya lo tengo Una, dos y tres Pero tú, ¿qué pasa? ¿Me vas con retraso? ¡Visnino! ¡Toma! ¡Han acertado! Cuarta pregunta ¿Qué prefiero? ¿Números pares o impares? Está fácil Una Dos Y tres No puedo ver risa Ah, vale, porque era contrarrestada ¿Por qué ha puesto Gigi? Porque es Gigi Abrontamos un puntito para cada uno Y Llevan Porque una no han acertado Pero la otra han fallado Así que contrarrestada Quinta pregunta ¿Qué prefiero? ¿Lekras o ciencias? No que se me da mejor Sino, ¿qué prefiero? ¿Es que eres tonta, parados? ¿Te cuesta mucho escribir? ¿Tú eres de ciencias? Pero que sí Este es un tramposo Porque ha visto el de su hermana O sea Samuel menos uno Que no Angie más uno Es que como ¿Has visto que ponía ciencias? Si te has reído Pues he dicho por letras Pues no te rías con ninguno Si me reiré con los dos Es que yo no tendría que estar viéndolo Que no veo yo Bueno Venga Venga Os apunto Os apunto uno Para este es el regalo Samuel es mejor darle a dibujar ¿Cómo? Cállate Ah, bueno Madre Qué emoción Vamos así Sexta pregunta ¿Qué color prefiero? ¿Blanco o negro? ¿Te queda mucho? Joder Ahora lo está haciendo con lettering Sí, pues ¡Bien! Yo había puesto el blanco A ver Me lo he puesto en blanco Pero en negro Venga Séptima pregunta ¿Qué me gusta más? ¿Hacer vídeos O hacerme fotos? Que alguien me apedré Ya lo tengo Tariro, tariro ¿Eres tonto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Eres tonto? Madre mía ¿No son fotos? ¿Cuántas fotos tiene en Instagram? Porque yo creo que 4 o 5 ¿En serio no son fotos? Angie 5 Samuel 4 ¿En serio no son fotos? ¿Pero cuántas fotos subo yo en Instagram? Pongo 4 o 3 o 2 Mira Mira Que con Carlos me hago fotos Ah, claro Yo conmigo Contigo vídeos 5 o 4 Pierde Samuel ¿Qué prefiero? ¿Dormir o comer? Buah, es que prefieres No, no, esto no es Yo no estoy Es una vaga Se tira todo el día a la cama Darme ¡Mira! Han acertado los dos Darme Te van a criticar Por haber dicho Que te tiras el día a la cama No he dicho eso He dicho que prefiero Por decirlo yo ¿Pero me tiras el día a la cama? No Pues ya es ¿Qué prefiero? ¿Pasta o pizza? Ya verás como la lían Ya verás como la lían Es que este tío es tonto ¿Qué ha puesto? Es tonto Pues lo primero no sé leer ni lo que pone Pero creo que pone pizza Pizza Y tú has puesto pasta Así que otra vez ¿Pero qué retro es? Pero si cuando hay comida Pizza comes pizza Y cuando hay pasta Pasta A mamá le gusta más la pasta Pero a ti te gusta más la pizza No mientas Mentira Eres una paisa Y la pasta con que eso es Va a ser quedar mal Porque cuando fuimos En italiano de las pizzas Pidió pasta Porque tú pediste pasta Yo no Si la pidiera tal Eso, pizza ¿Qué prefiero? ¿Pelis o series? Pelis Yo creo que no No sé No quiero verlo No quiero saberlo Pelicú Es que no me cambió más Tía, prefiero pelis Es que no sé Prefiero pelis Porque son más cortas Y no tienes que estar pendientes Pero elita y la casa de papel Te encanta Y lo más que pelis También te gustan mucho Hay muchas series Que me gustan más Que muchas pelis Claro A ver, siguiente pregunta ¿Qué prefiero? ¿Madrugar o trasnochar? Buah Tadido, tadera ¿Por qué dibujas En vez de escribirlo? No, me cambia más Prefiero madrugar ¿En serio? Claro ¿Sí? Yo no Claro que sí Prefiero Pues yo prefiero trasnochar Es que si trasnochas Luego tienes que levantar pronto Porque si no te levantas pronto Mamá taporrea la puerta Ya, claro Pero es que, claro Eso es de que Eh, ¿dejas de mover la cámara? Sí, por favor Que te revento Vale, pues habéis perdido los dos Así que no tengo nada Sois inútiles ¿Qué calzado prefiero? Nike o Adidas Mira ¿Ya ves esto, hermano? Ya ves el tonto ¿Ya ves esto? Yo no voy a decir nada Que si no lo vuelvo a cambiar ¿Cómo es? ¡Lo ha visto! ¡Que no vale! ¡No le vale cambiar! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Qué nomás! ¡Porque llevo a poner a 10 puntos! No tenemos puntos, idiota ¿Por qué hemos fallado la otra? Que no le apunto El punto Bueno, el punto ¿Qué me gusta más llevar? ¿Anillos o collares? Es decir, que llevo de los dos ¡Ah, qué putada! Espera, hay una cosa que me gusta más que la otra No sé si se quede así ¡Ah, ya! Y si pongo una O, cambia ¡No, eso no vale! ¡Eso es trampa! ¿Cuál es? No lo voy a decir ¿Qué me gusta más? La palabra Ya me ha puesto Ha perdido Samuel, ha puesto collares No mientas Pero espérate Que estoy modificando Sí, sí Que no Pone collares ¡Ahora! Ha perdido Creo que ha puesto así collares No sean mentirosos Pinky, punto para No ¿Cómo, macho? Es que no me dejas modificar ¡Hombre, claro! ¿Qué prefiero? ¿Una noche de fiesta Guay? ¿O una noche de mantas O una peli palomitas? Eso no sabe hasta el papa No te da creer Samuel es tonto perdido Entonces ha puesto que la opción 2 Euro me ha puesto la 1 La opción 21 Vale, no, esta es muy obvia Y la he adivinado Es que... Yo así salí de fiesta Más que yo Y yo salí En tu presión Siguiente pregunta ¿Qué me gustaría tener? ¿Un niño o una niña? Tanto ahora Como antes de que naciesen las niñas ¿Qué pone ahí? Niño Y los estampos Espera Ahí pone niño Tita, tita, tita Joder, pero esto ha sido como en total Efectivamente Yo siempre quería tener niños Y como quería un niño Pues me vinieron dos niñas Ven Nana Aquí va Siguiente ¿Con qué tomo el café? ¿Con azúcar o con sacarina? Está facilísimo Te lo hice ayer Es de a sus trampa Tío, escribe Es que espanta ¿Ha puesto azúcar? Sí Angie, si ayer pidió sacarina Me la pidió para Carlos No para ella No Ayer me entré Le hacía el café Por un Después Uno más ¿Cuánto vamos? Empate No, te ganan por uno Vale Esto tenéis que alivinar Exactamente ¿Vale? Esperad No voy a apuntar Porque si no me vais a decir Que he hecho trampa ¿Cuántos cafés tomo al día? El número es alto Creo A ver Cuando tengas tiramos los dos No sé si uno más o uno menos Podemos poner dos números Podemos poner dos números, ¿no? No ¿Cuántos? Dos Tres o cuatro Tres, ¿no? Según te levantas Después de comer Luego otro para la merienda Y ya Y ya, ¿no? No Me tomo uno por la noche Por la noche, ¿lo sabía? Por eso he puesto cuatro Me tomo cuatro cafés al día Y aquí está apuntado Sí, ¿por qué? ¿Y qué hago ahora? Porque no me he puesto dos números Pero se le cuenta primero Sí, claro, no Empate No apunta No apunta A qué edad perdí la virginidad Si nunca lo has dicho nunca Lo he contado a Santito Y en YouTube O sea Yo creo que no menos Si no me asustarías ¿Cuántos tienes? Uy, es que tienes mucho ya ¿Desde aquí hasta el LGTB? No, solo un número No vale dos Es que no sé Es que yo he dado a los estos No sé, si esto o otro más O un año más Venga, dale Venga Venga, creo que un año más Un año más ¿Cuántos de los amantes? ¡Ha ganado Samuel! ¡Bien! Las 16 En pasados Siguiente pregunta ¿Cuál es mi comida favorita? Has dicho que a mi hermano cerebro No le he dado Creo Vamos así No sé, tío Venga Tadino, tadino No, esto no ¿Y es cuánto? Poner que más se aproxime En vez de no quitarle Pastar el queso Es mi comida favorita Iba a poner pastita reído Inútil Pues no le hagas caso ¡Ha ganado Angelita! Escucha Luego Cuando hagas eso Ponle el número Que más se aproxime Pero no vale poner dos En la palabra Claro ¿Cuál es mi viaje soñado? Buah, es que no sé ¿Cómo se llama? Buah, es que No empieza por nada No Pues pongo la letra Por la que empieza Es que no sé ¿Cómo se llama? No, eso no vale No es este Ese es el Callados No mires, tú Yo no he mirado nada ¿Y cómo sabes lo que pone? Ah, pero dentro de España En general Mi viaje soñado Lo que sueño Es que yo no me tengo sueño Bueno, bueno ¿Qué fue? Ir a maravancos Marruecos ¿En marruecos? Mi viaje soñado Que sé que me puedo permitir Es marruecos Luego tengo sueños Más grandes Que bueno Ahora mismo Es que Se ha copiado La inútil No es marruecos Es marraquets Pero es de marruecos ¿No? Sí, yo no estaba mirando Vamos, luego Voy a mirar en la cámara No es este Ese es el Callados No mires, tú Yo no he mirado nada ¿Y cómo sabes lo que pone? Siguiente pregunta ¿Cuántos suscriptores exactos Tengo en YouTube? Exactos Va la aproximación ¿No? A ver el número Más hace que gana No os enseñéis No os miréis Te soy sincera Lo había mirado antes En el baño Pero no me acuerdo Creo que Me divido entre ellos Las dudo muchísimo Me he pasado ¿El qué dudas? Estudio ¿Crees que son menos O más de lo que has puesto? Bueno Más Yo creo que menos Bueno Tres dos Bueno Ojalá hija Se ha acercado más Tengo 11.246 Es que la última vez que lo vi ¿Quién lo he visto? ¡A ganar! Abuelito Creo que has mirado un canal Que no es el mío No Es que No he pensado ¿Cuántos seguidores exactos Tengo en TikTok? Flipas Es que no lo pone exactos Bueno Pone 80 con 1 80 con 2 20 con 3 Yo es que eso no lo manejo Cuántos cada cosa Pongo un 8 y un acá O cosa Vale Sí Eh Vais empate Pero este me va a ganar ya Sí Sí Mira cómo voy Venga Espérate Es que Es que no sé cuánto está Venga Cuántos Sí 50 50 ¿Cuántos crees que tengo? Ahora pone No, yo lo voy a poner Estoy segura Es súper Es que su verdad Lo voy a poner No es este número Venga Venga ¿Quién mío Menos ahorita? Entonces me ha acercado Y más Ha puesto 8K Es que no se me ha enseñado Eso son 8.000 8.000 Es que como tienes 6.000 en Instagram Pues he pensado que más no podías tener Muchos más no podías tener Tengo 50.000 No, tienes más No, tienes más Estamos hablando de TikTok Claro, pero yo he pensado en Instagram Como no te siguen muchas Pues he ganado yo Bueno, si te siguen mucha gente No me han tantas Pues he dicho Pues en un TikTok Voy ganando No le río el cerebro La última vez que miré Deja el móvil Voy a poner Voy a ver Ah, a ver ¿Quién es más? Ah, ¿qué? Aquí en el vídeo 54.000 No, es que tenía 50.4 Ah Siguiente pregunta ¿Cuánto mido? Ay, eso sí me da así ¿Te puedo poner de pie? A ver, espérate Esto va a ser menos así, creo Mide un poquito más que yo Y yo con tu pie Vale Tío, ¿se te va a cortar la cara Entrar en el vídeo? ¿Estás metiéndote dentro de la secadora? Lo que ha puesto No, 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 no A ver, si me tiene Mide más que yo Un 80 ¿No vale? Sí, vale ¿No vale? Sí ¿Para qué dices, la idiota? ¿Te puedes quitar esto? ¡Eh, lo ha visto! ¡Me lo ha visto! ¡Me lo ha visto! ¡Jurao que no lo he visto! ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que tengo preparado otro vídeo Y sé que Angie lo ha mirado en ese papel ¿Qué? ¡Jurao que no lo he mirado! ¿Cómo que tiene? No hay punto Sí, que no lo he mirado Puntuación denegada ¿Cuántos hijos quiero tener exactamente? Uy, es que también... ¿Qué es eso? ¿Es una S? Exactamente ¿Cuántos quiero tener? Los que vengan Ay, lo voy a poner con una letra ¿Tú se quedan con una... No, pues... ¿Qué? Bueno, a ver qué tontería está bonito ¿Qué? Dos de aquí, dos de aquí ¡Dos cháos, ocho! ¡Dos cháos! ¡Jáos, cháos! No, es verdad Pero tú tampoco ¿Cuántos son cinco? Pero me ha acercado Es cierto que en caso de que yo me quede embarazada Y pueda hacerme cargo de los bebés No voy a abortar Así que, puntuación denegada No, ¿gano yo? Igual que la otra ni te has copiado y no ha ganado yo ¡Que no me he copiado! Lleva razón Bueno, creo que gane En plan, ¿vale? Gana No me gusta ese sonido ¿No te gusta? No Pues te jodas Siguiente pregunta ¿Cuántas relaciones importantes he tenido? ¿Importantes? No van a saber responder a esta pregunta y se van a equivocar Ya está Darle la vuelta Es que creo que... O esta o una más Yo creo que esta es Espera O esta es una más, ¿eh? Enseñalo bien, que no se ve Yo creo que... Lo va a dar un sabor Por Carlos ¿Cuál es mi película favorita? 50 sombras de Grey Creo que va a salir de aquí Es que el libro no lo sé Mira, esta no va a la tina Ninguno de los dos ¿Y si no la pongo? Pues me lo sumo a punto Vale, que no me sé Buscando a Neo Espera, espera Buscando a Dolly Te encontré Te encontré Tú eres un pez payaso Y ella ¿Cuál es? Y hace el video Eh, tío Mi película favorita es el diario ¿Cuál es mi signo del zodiaco? Qué fácil Punto pa' los dos No sé si es que no te saben los cubriacos Pero no sabes el día que era así O... O no sé Que lo más que si no ves por el otro ¿No? No No sé si se... Venga, pues lo que creas Aries Leo ¿Eres fonto? ¿Eres fonto de aquí a dónde? Es que he puesto Leo y se ha reído la payasa Para desvistar Pinky punto para Angie Última pregunta ¿Y se acaba? ¿Cuántos tatuajes? No vale contar Aproximadamente ¿Tú te lo sabes? Vale, para aproximar Venga, para pagar cuenta como tres No, como uno Es que creo que es mucho ¿Ya? No Yo creo que me ha caído Yo no creo que es esto ¿Y esto? Diecisiete Dieciséis Catorce Empate Empate Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hemos pasado un rato aquí riéndonos como tontos Así que si os gustan los vídeos con mis hermanos Dejádmelo en los comentarios La verdad es que me lo paso bien con ellos Y también me gusta Me parece súper divertido Así que os esperamos en nuestras redes sociales Por aquí os dejo los tres instagrams Y mi... Bueno, su tiktok también Así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!